hey qué tal parceros bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a las últimas noticias del atlético nacional antes de comenzar les recuerdo tener instalados dispositivos móviles la renovada aplicación de one football para que estén al tanto de todas las noticias del atlético nacional de igual manera para que conozcan todos los datos estadísticos del fútbol a nivel global en one football también estaremos al tanto de los partidos en vivo estadísticamente que se transmiten en esta aplicación si te la quieres instalar lo puedes hacer con el enlace fijado en el primer comentario y en la descripción de este vídeo y bueno verdolagas comenzamos con lo último en información comentándoles que en el día de hoy se realizaron nuevas sesiones de entrenamiento previo al partido del día jueves ante el patriotas por la copa colombia los dirigidos por alejandro restrepo presentan varias novedades en torno a la posible convocatoria para el día jueves teniendo en cuenta las bajas de felipe aguilar dorlan pavón brian córdoba emanuel olivera y juan david cabal por lesiones que vienen presentando en el día de hoy el equipo verdolaga confirmó el parte médico de estos deportistas informando que dorlan pavón estará de baja por dos semanas felipe aguilar por tres y emanuel olivera fue la única alta que tuvo la institución posiblemente esté enfrentando al patriotas en el partido de mañana por la copa bet play los canteranos brian córdoba y juan david cabal siguen con su proceso de recuperación para poder hacer su debut con el verde en la presente liga estos deportistas estarán más de un mes fuera de las canchas continuando con la información previo de este compromiso el defensa cristian castro estuvo en rueda de prensa con el atlético nacional en donde debe conocer temas de importancia y también lo que quiere lograr con la institución en los próximos años escuchémoslo se tuvo experiencia por el fútbol europeo más exactamente en el boavista de portugal un equipo que tenía una propuesta más reactiva reactiva que propositiva como lo es atlético nacional en ese sentido cómo le puede aportar usted al equipo ante las ausencias y con sus características para que atlético nacional desarrolle una idea de juego desde atrás fiera lo que ha sido la historia del conjunto de riolaga bueno en sí estuve allá se me da la oportunidad de votar y tener minutos entonces bueno compañero aportamos un granito de arena en este caso soy muy tranquilo me gusta salir jugando entonces creo que eso le podría aportar al equipo y más tranquilidad más seguro más seguridad perdón y bueno más salida atrás que es lo que es lo que me gusta hacer en chat del verde ustedes creen que esta es una de las futuras promesas del atlético nacional en la zona defensiva recuerden dejar sus opiniones acá abajo en la caja de comentarios y ya para ir terminando el técnico de la selección colombiana de fútbol reinaldo rueda dio a conocer la lista de jugadores convocados para los partidos de las eliminatorias previo al mundial catar 2022 en donde aparecen tres jugadores del plantel verdolaga valdomero perlaza gerson candelo y el rifle andrade estarán participando los partidos que se estarán jugando en el mes de septiembre hay que destacar la presencia del rifle andrade quien fue llamado a la selección colombia después de tener una excelente temporada con el atlético nacional al igual que el extremo gerson candelo jugadores que estuvieron presentes en el morfociclo con valdomero perlaza quien también fue llamado aldair quintana y sebastián gómez no fueron tenidos en cuenta por parte del técnico reinaldo rueda después de que se conociera la lista de convocados muchos hinchas del atlético nacional en las diferentes redes sociales mostraron su descontento al saber que jardán barrera no fue convocado para los partidos de la fase eliminatoria la mayoría de los aficionados concluyen que este jugador ha sido uno de los más influyentes en el fútbol colombiano y ha tenido un gran rendimiento en las últimas temporadas con el verde vos como hinchas institución crees que harlan merecía estar en este grupo de seleccionados para los partidos de las eliminatorias rumbo al mundial catar 2022 recuerda dejar tus opiniones acá abajo en los comentarios y ya para finalizar después de que el rifle conociera su llamado a la selección el jugador estuvo hablando en rueda de prensa sobre lo que significa portar la camiseta de la tricolor eso fue lo que dijo escuchémoslo andrés buenas tardes y felicitaciones por la convocatoria andrés recuerdo marzo del 2020 en zona mixta salió usted como figura de un clásico y le preguntamos por por selección y usted decía sólo le pido a dios que quiero me esté mirando y me dio una oportunidad ya el técnico es otro pero se le dio andrés se le dio eso que que venía esperando cómo se siente qué sensaciones tiene después de tanta tanta espera por este sueño y qué le ha dicho que le dijo rueda cuando estuvo en ese morfociclo con respecto a cómo lo quiere utilizar cómo lo quiere ubicar dentro del campo y esa responsabilidad pues de jugar en esa posición que pues sabemos que hay referentes muy importantes allí en colombia gracias hola cómo está muy buenas tardes primero agradecerte pues por las felicitaciones y por las palabras y si la verdad es una fecha que nunca voy a olvidar es un momento muy emotivo para mí son difícil las palabras que para expresar todo lo que siento porque es un sueño cumplido desde niño un sueño que muchas veces lo vi muy lejos lo vi inalcanzable pero gracias a dios se me da la oportunidad como tú lo dices en ese momento ese era mi sueño volver a colombia para poder llegar a nivel de que me estuviera mirando la selección y gracias a dios ahora con el reynaldo ruega y con todo su estado de de cuerpo técnico se me da la oportunidad y haga la verdad muy agradecido con dios agradecido con mi familia que siempre estuvo y agradecido con atlético nacional con todos mis compañeros porque si sin todos ellos que te he nombrado no había podido ser posible y bueno verdolagas ustedes qué opinan sobre la convocatoria del rifle recuerden comentar de igual manera los invito a que se suscriban y activen la campanita para que no se pierdan de ninguna de nuestras publicaciones y sin nada más que decir nos vemos en una próxima ocasión y todo bien parceros